Una juez 44 de Bogotá revocó una medida cautelar que había frenado temporalmente el cobro de la valorización para cerca de 382 mil predios de la capital. En su decisión, la juez le dio la razón al distrito y desestimó el argumento de que ese cobro puede generar algún daño o perjuicio para los ciudadanos. Así las cosas, el cobro se mantiene vigente. Hasta el momento, cerca de 44 mil contribuyentes han cancelado dicha valorización. Eso sí, la demanda sigue su curso. La jueza revisó todos los argumentos técnicos que teníamos, las encuestas multipropósitos, la capacidad de pago. Fueron un trabajo casi de tres años y nos dio la razón. La jueza debe decidir si acepta o no esta demanda de nulidad. Dijo que no a las medidas cautelares, pero aún no ha decidido si la aprueba o no.